Bueno, y así como pueden ver, pues miren, estamos ya pues súper tarde, miren, el atardecer, ya casi el sol se nos va a ocultar, allá donde se oculta el sol, vaya y miren, acá tenemos ya un buen poco de leña, bueno, tengo porque yo fui a recogerla ahorita, verá ya que Chapulín anda ya en lo que va a ser arreglar ese falso. Bueno, y yo dije yo, no, pues, si a mí no me gusta estar de choto, me voy a poner en esto, porque si avanzamos y no nos agarra la noche, estamos retiraditos de casa, la verdad pues en estos rumbos hay coyotes, de esos animales de verano, Ay, ni que me vaya a salir uno pueda yo, vaya, entonces voy a continuar, me falta arreglar el manojo, rollo, no sé cómo ustedes le llamen, pero bueno, vamos a continuar acá, en la arreglada de la leña. Bueno, vamos a continuar acá, andaba bien sudada esa camisa, fíjense, entonces decidí quitarla, fíjense que casi no me gusta andar así, verdad, porque el sudor me provoca un poco de alergia, entonces, no, pues, tenemos que cuidarnos, vamos a ver si podemos llevar por acá, me quiero sentar, me quiero relajar, iba a ir, les dije yo, a ver lo de la otra leña, pero ahorita, ahorita vamos a... y fíjense que les voy a comentar un poco, la vida del campo es un poco dura, en qué aspecto, fíjense que cuando uno viene acá, solo con la caminada, y que ya uno va para la casa, ha andado trabajando, súper cansado, y llega, pues, a seguir haciendo sus quehaceres, verdad, entonces, por eso les digo que es bastante difícil, yo sé, verdad, que no solo acá en el campo, porque hay muchas personas que, que trabajan en lo que es la ciudad también, entonces, no es solo acá, y hay unas que les toca peor que yo todavía, la verdad, pues, admiro mucho a todas esas personas, verdad, que les toca así, y a la vez las felicito, verdad, porque tienen agallas, esto se requiere de agallas, esto se requiere de capricho, dicen unos, ven, vamos a ver acá, va, esto se requiere de mucho capricho, gente, que uno tenga capricho, y diga, no, pues, esto yo lo hago, si otro puede, pues, ¿por qué yo no voy a poder? ver, si todos somos capaces, fíjense que, les voy a comentar, más antes, yo y mi hermana Mirna, íbamos, bueno, yo sé que muchos conocen a Mirna, Mirna, pues, es una chica también, verdad, muy trabajadora, es mi primera, es la primera de todos los hermanos de nosotros, la primera, antes de yo, yo soy la segunda, entonces, con ella, hemos andado, el trabajo, más difícil, que yo he encontrado, de todo esto, es, ir a, a cortar frijol mica, y una frijol de vaina, sí, verdad, ese trabajo, miren, no ganábamos casi, porque era poco, lo que, era por tarea, que nos daban allí, verdad, era una tarea, si usted no hacía eso, usted poco ganaba, y nosotros, estábamos, como dicen, no evitas de llegar allí, bueno, los primeros días, verdad, después, pues, agárrense, agárrense, dijo alguien, porque nos comenzó a abundar, y abundar, y nos fue abundando, ya los pagos fueron mejores, y ya sí, verdad, pero, ¿saben, saben por qué les voy a decir, que es un trabajo, bastante duro, porque uno se raya todo, es decir, todo el cuerpo, de acá, ve, si uno no defiende, anda así, eso queda, como cuando, te pegan un chileazo, algo así, te queda marcado, no, no se te va a quitar en el moratito, ni al siguiente día, eso te pasa allí, y otra cosa, lo que eran las hormigas, miren, unos hormigueros, que nosotros encontrábamos ahí, como ahí suerte, va, como quien dice, sálvese quien pueda, o, o ahí, pues, a ver cómo, cómo les va, al reventón, verdad, y si eso no tenía mucho frijol, pues, había que pasar el pedazo, buscándolo, y así, bueno, fue uno de las, de los primeros trabajos que nosotros comenzamos a hacer, después nos ponían ya a lo que es abonado así, porque también abonamos lo que fue la caña, la abonamos también, después nos dieron ahí, verdad, de abonar frijol, también todo eso, nosotros lo hacíamos, la verdad que era un trabajo que nosotros después disfrutábamos hacerlo, al principio lo sentimos así, pero nos dijeron a alguien, ojalá no se vayan a correr, porque esto es un poco pesado, entonces, no, pues, nosotros, siempre de galludas ahí, haciendo como, cómo les voy a decir, no, pues, allí, haciéndonos la fuerte, así les voy a decir, haciéndonos bien valientes ahí, pero no salimos huyendo, le dimos fin a eso hasta que terminó, y nosotros esperando a ver cuándo iba a haber más para ir a ganar otras chirilijas, eh, yo no sé a ti, verdad, cómo, cómo te haya ido, y a veces, eh, muchos, verdad, su niñez fue un poco, así como dicen, a veces peor que, que la mía, yo sé de que hay muchos que les ha ido peor, así, eh, algo otros mejor, oh, chicas, miren, no me había fijado que era una cerca, algo otros mejor, verdad, pero bueno, así es de que algunos nos va bien, algo otros no, pero bueno, miren, yo feliz de la vida, una mujer de que no le aturra el trabajo a nada, eh, si es en el campo, bueno, miren, si es de la vara, así, yo lo hago, si es de que me dicen, plan, ya, fíjense que, eh, cuando yo trabajé aquí en la ciudad, el tiempo que yo estuve ahí, a veces yo tenía alguna tarde de descanso, y saben que hacía, la, la tía de mi patrona, me decía, si querés ganar unos tus pesos adicionales, podés ir a lavar por las tardes del día, la tarde que te den libre, y a planchar, y yo te pago extra, y, eh, entonces, no, pues, si saben que, lo pensé, y dije yo, es la única tarde que yo pueda descansar, así, pero, yo necesito, como dicen, a veces tenemos que forzarnos, verdad, para, para poder obtener algo, eh, yo necesito, verdad, trabajarlo, y luego comencé, miren, todas las tardes, esas tardes que eran libres para mí, era una tarde a la semana, porque a los 15 días me daban permiso, de salir, así, verdad, entonces me daban dos días completos, y, ah, sí, obvio que yo no venía a la casa, verdad, porque estaba retirado esa tarde, yo me la agarraba, ellos no, no tenían por qué exigirme de trabajo allí, verdad, entonces, me buscaron ese convenio para que yo, yo ganara adicional, bueno, la verdad, uno agradece a esa persona, verdad, que piensan en uno así, y, bueno, me fui, nos la aventamos, y nos fuimos ahí a estar ganando, pues, unos dólares adicionales ahí, lavado, planchado, dejaba ya todo ahí, y miren, ya en la noche ya me iban a dejar allá al otro lugar donde yo trabajaba para amanecer al siguiente día y a seguir echando el arte, como dicen, pero, bueno, uno lo hace, yo lo hice, me divertía, disfrutaba haciendo el trabajo, ahora, pues, hasta allá lejos ya no viajo, nomás de que si es cerca aquí, yo le adentro, a veces dicen, no, pues, mira, hay que hacer esto, lo otro, pero, vámonos, que es un trabajo pesado para las mujeres, no importa, o sea, de que, ahí estamos, bueno, este video no lo quiero hacer tan, tan grande que se diga, ni tan largo, verdad, para que no se me vayan a aburrir, cuídense mucho, mis amigos, saludos, bendiciones para todos, y nos vamos a ver, como dice alguien en el espejo, no, nos vamos a ver en un próximo video, miren que, que bonito, la verdad que estoy disfrutando mucho de este bonito lugar, así de que, con estas imágenes, nos vamos a despedir, y colorín colorado, video terminado, así de que, nos vemos, hasta la próxima, que Dios nos bendiga, cuídense mucho,